El Mundo El Método Cardiofónico es un proyecto basado en esta carpeta, que es una de las carpetas originales que editó el doctor Iriarte en el año 33. Hizo una grabación de sus pacientes, de los sonidos del corazón de sus pacientes, para que después los alumnos, escuchándolo, pudieran reconocer las cardiopatías. Entonces mi padre, que es médico también, me hizo llegar esta carpeta y me resultó de una intuición poética fascinante, estos sonidos del corazón, y pensé cómo utilizarlos en un proyecto en directo. Entonces hemos conseguido manipular un fonógrafo con un pedal, hemos puesto un pequeño motor al fonógrafo, entonces lo accionamos a voluntad para que se dispare y suenen los latidos del corazón. Esto nos vale de base rítmica y encima de estas bases rítmicas vamos tocando instrumentos de manivela. La zanfona, que es un instrumento medieval, que se acciona con esta manivela, que hace girar esta rueda donde vamos poniendo cuerdas, y después instrumentos mecánicos, algunos también de los años 20 o 30, como la grabación del método cardiofónico. Tenemos la cajita de música programable, esta es una caja de música, pero tiene la particularidad de que escribo las melodías en cartones, escribo las melodías y la caja lo lee. Entonces lo que hice para poder tocar en directo fue poner también un pequeño motor a la cajita, al igual que al fonógrafo, para poder dispararlo en directo y tocar por encima otros instrumentos. Estuve seis meses buscando el motor adecuado entre los vídeos que me daban mis amigos, las radios viejas, los Wallman que tienen motores, y al final conseguí poner uno un poquito, bueno, que funcionaba más o menos bien, pero luego me di cuenta que ya lo vendían fabricado. Entonces esta es una cajita que tiene un motor y lo acciono con el pedal. Y después también usamos este instrumento que a mí me gusta mucho, que es el órgano de barbaria. Este es un instrumento que se acciona con esta manivela y dentro lleva dos fuelles que se van llenando de aire a la vez que damos vuelta a la manivela y aquí debajo tiene unas púas que leen todos los agujeros que escribo en los cartones. Al igual que la cajita de música, el órgano es un instrumento que lee cartones. Yo voy, digamos que dibujando aquí las notas de la partitura y recortándolas con un cúter y después lo tocamos en directo. Y usamos también este instrumento que me parece fascinante, que es una rolmónica cromática. Este es un instrumento que la patente es del año 28, es un instrumento que también se acciona con manivela y que también es mecánico, que utiliza estos cartones. Y tiene aquí una armónica, entonces soplamos por ese agujero y va leyendo el cartón. Lo que tenemos es que dibujar también estos agujeros en los cartones vírgenes que compramos. Y para cerrar esta circunferencia de manivelas y círculos, llevamos una pequeña pedalera para poder grabar diferentes melodías o diferentes sonidos de los instrumentos mecánicos o diferentes latidos del corazón, que disparamos con el fonógrafo y al grabarlo aquí y después dispararlo podemos improvisar por encima. Las canciones que tenemos en el disco del método cardiofónico son bastante eclécticas. Hay temas de compositores bastante famosos como Paolo Conte, hay temas de uno de mis compositores favoritos para Zanfona, de Valentín Clastrier, a los que hemos encontrado el ritmo perfecto en alguna de las cardiopatías del doctor Iriarte. Y después hay temas que hemos compuesto para algunos de los sonidos que hemos encontrado en estos discos de pizarra. El método cardiofónico no solamente ha sido crear una serie de canciones sobre la base rítmica del doctor Iriarte y hacer los arreglos para los compañeros que me han acompañado en esta nueva aventura discográfica, que han sido David Harrington con la tuba y la trompeta, Benjamín Otero con el oboe y el corno y Pablo Pascual, con el clarinete bajo, sino que hemos tenido que conseguir los instrumentos, estos instrumentos de los años 30, instrumentos mecánicos de los que somos grandes amantes, hemos tenido que afinar los instrumentos, desmontarlos, poder hacer este trabajo artesanal, con las lengüetas para poder tocar más o menos afinados con otros instrumentos. Y luego nos ha llevado mucho tiempo el preparar, digamos, el tener listo el proyecto, muchos viajes, y muchos escenarios para poder limar estas imperfecciones que siempre hay en los proyectos y poder ofrecer ahora sí este disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!